Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a este espacio informativo. Soy Javier García y hoy vamos a platicar con el coordinador de Morena aquí en la ciudad de Ensenada. Licenciado Armando Ayala Robles, ¿cómo estás, Armando? Muchas gracias, Javier, gracias por la invitación. Muy bien, es un inicio de año muy complicado, este 2017, parece que la cuesta no es solo ya de enero, se puede extender hasta febrero, marzo o más. ¿Cuál es tu opinión de todos estos acontecimientos, Armando? Pues es una supercuesta, porque no nada más son protestas o movilizaciones en contra del gasolinazo. Vemos que son demasiados los factores que nos han venido a afectar a las familias, a la economía. Por ejemplo, hablando localmente, pues es el aumento del predial, es el aumento de la luz, el aumento de la gasolina, el aumento de las tortillas y viene afectando, es una cascada de afectaciones, ya que si nos aumentan la gasolina, pues es una inflación que vemos en todos los sectores. Cabe resaltar que estamos muy molestos con los diputados de las diferentes fracciones, principalmente el PRI y el PAN, que votaron a favor del gasolinazo, a favor de las reformas, y que hoy los vemos en las manifestaciones simulando que son solidarios con la gente y que están en contra. No se vale simular, si votamos en contra, bueno, pues hay que dar la cara y si hay que argumentar, poner por qué el motivo de la votación, hay compromiso con el partido, hubo los bonos navideños de por medio, bueno, pues preferimos que sean sinceros a que quieran demostrar lo contrario. Creo que el internet, las redes sociales, ya nos dicen y nos expresan el sentir ciudadano, ya no estamos nada más a lo que nos diga Televisa o los medios oficialistas, entonces cabe mencionar que Morena fue el único partido que votó en contra del gasolinazo, los 36 diputados federales votaron en contra, y hay que resaltarlo porque muchas veces se dice que todos los partidos son iguales, y no somos iguales, y no todos estamos en contra de la ciudadanía, estamos a favor de las demandas populares, somos solidarios, hemos estado presentes en las marchas y en las protestas ciudadanas, para vivir también el sentir de la gente en base a esta molestia. Muy bien, es la voz y la opinión del coordinador de Morena aquí en la ciudad, y Puerto de Ensenada, parece que la ciudadanía está despertando, Armando Ayala, muchísimas gracias, algo que tú quieras agregar de forma breve, por favor. No, agradecer estos espacios y le pedimos a las personas que nos ven, pues compartan este mensaje, Morena es la esperanza de México, y decimos que somos un partido diferente, y para muestra basta un botón, un botón, pero sí hay que manifestarnos quienes están en contra de nosotros los ciudadanos, y nos hacen padecer y vivir este caos, esta situación económica, con la cual ya no aguanta más México. Gracias, licenciado, hasta luego, pásenla muy bien.